Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Película. Estamos aquí ya con Carlos Alcántara, con quien vamos a conversar en un ratito, a raíz del estreno de su película Asumare. ¿Qué tal, Carlos? Bien, feliz. Muchas gracias por darme la oportunidad. Ahora vamos a teletransportarnos a otro tema, porque es increíble. Ya un grupo de científicos chinos e ingleses han logrado transportar partículas de átomos, que es la unidad de materia más pequeña que existe de un lugar a otro. Esto quiere decir que en un futuro probablemente cercano, la teletransportación, tal como lo hemos visto en las películas de ciencias de ficción, podría ser una realidad. Desaparecer de un lugar y aparecer al instante en otro es uno de los grandes sueños de la humanidad. Una fantasía alimentada por el cine y la televisión que podría convertirse en realidad. Los científicos lo denominan teletransportación cuántica. En la actualidad solo se pueden teletransportar fotones, partículas de luz y los átomos, como el cesio y el rubidio. Estos son logros por ahora. Sin embargo, en los próximos años, se espera poder transportar moléculas de agua o dióxido de carbono e incluso el ADN de los seres vivos. A principios del 2012, científicos chinos lograron teletransportar un fotón, o sea, partículas de luz, a 97 kilómetros de distancia de su punto de origen. Y en septiembre del mismo año, científicos europeos hicieron lo mismo, pero a 150 kilómetros, entre la isla de La Palma y Tenerife, en las Canarias. El grupo de investigadores estuvo dirigido por el profesor Anton Seylinger, permanente candidato al Premio Nobel. La teletransportación cuántica se hace posible gracias al entrelazamiento. Se utiliza el entrelazamiento de dos fotones para transmitir la información de uno hacia el otro. Esta es la primera máquina de teletransportación en el mundo. Con ella el profesor Seylinger y su equipo trasladan partículas de luz o fotones de un prisma a otro. Dos átomos gemelos son separados. Luego se altera el primer átomo con una determinada información, y el segundo se modifica al instante, sin importar a qué distancia se encuentren. Con la teletransportación cuántica tenemos algo, el estado cuántico o la estructura esencial de la materia, que desaparece en un lado y vuelve a aparecer en el otro lado sin ni siquiera existir entremedio. En 1996, la edición griega de la revista Playboy develó uno de los secretos mejor guardados por la Armada norteamericana. Según la publicación, durante la Segunda Guerra Mundial, el mismísimo Albert Einstein experimentó con la desaparición y teletransportación de un barco de guerra, el USS Aldrich. Al parecer el experimento fue un éxito, pero tuvo un alto costo en vidas humanas. Nunca les dijeron la verdad a las familias. Les dijeron que se habían perdido en el mar como parte del contingente de guerra. Era una afirmación muy creíble. Alfred Bielet formó parte del equipo científico de Einstein. El objetivo era darle a los buques de guerra el máximo camuflaje contra los submarinos alemanes. Un testigo ocular del experimento fue el marino Carlos Allende. Según Allende, la marina usó una variación de la teoría del campo unificado de Einstein, que en ese momento estaba supuestamente incompleta. El experimento de supuesta teletransportación se inició en julio de 1943, en el muelle de Filadelfia. Alrededor del USS Aldrich y su tripulación se encendieron campos electromagnéticos. En ese instante, el marinero Carlos Allende se encontraba en otro barco, el USS Liberty, anclado también en el muelle de Filadelfia. Y lo que afirma haber visto es un barco engullido por un fuego de San Elmo, una niebla verde y densa, y el barco desapareció. Dicen que mientras el USS Aldrich desaparecía, en ese instante, a 500 kilómetros de distancia, reapareció en el muelle de Norfolk, en Virginia. La teletransportación supuestamente patrocinada por Einstein había ocurrido. Tras unos minutos desapareció y reapareció otra vez en el muelle de Filadelfia. El buque de guerra retornó sin daños, pero el caso de los tripulantes fue distinto. Lo primero que encontraron fue a dos marineros enterrados en la cubierta de acero. Estaban literalmente dentro del acero, muriéndose o casi muertos. Otros marineros se habían vaporizado. Un experimento cuyos expedientes la Armada Norteamericana todavía no desclasifica. La teletransportación ha sido objeto de innumerables películas, como Volver al Futuro, protagonizada por Michael J. Fox, cuyo personaje tiene un automóvil que lo lleva del presente al pasado y al futuro. No podía faltar en esta lista Star Trek o Viaje a las Estrellas, donde los miembros de su tripulación son teletransportados durante sus épicos viajes por el espacio. La teletransportación estaría más cerca de lo que nos imaginamos. Uno de sus principales investigadores, el doctor Michio Kaku de la Universidad de Nueva York, asegura que solo nos separan cuestiones éticas. Porque en el proceso de la teletransportación cuántica, el primer cuerpo debe ser destruido, así que si ves saltar en tiempo y espacio al Capitán Kirk a través de una sala, entonces lo ves morir y ves sus átomos desplomarse. Lo que sí puedo asegurar es que sí es posible teletransportar a un ser humano a través de un cuarto o incluso a Marte. Todo hace pensar que las investigaciones científicas están logrando lo que el hombre siempre soñó, viajar de un lugar a otro en tan solo milésimas de segundo. Aceptarlo y constatarlo solo es cuestión de tiempo. Aceptarlo y constatarlo solo es cuestión de tiempo.